Yo tengo una novia Que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por su ventana muy linda se asoma Dándome consuelos para mi penar Yo tengo una novia Que la quiero mucho Se cita conmigo a la orilla del mar Y por su ventana muy linda se asoma Dándome consuelos para mi penar Que novia más linda La diosa y coqueta como juguetea Dentro del jardín Luna yungurina ya no sé qué haría Si tú me faltaras no podría vivir Lunita preciosa Luna yungurina Contigo la vida es felicidad Cuando llega el alba contigo se aleja Solito me dejas pensando en tu amor Mira esa yungurina Yo contigo me creo Lunita preciosa Lunita de yungurina Traviesa y coqueta Tengo la novia más divina Mira esa yungurina Yo contigo me quedo A las seis en la cita mamacita No te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Y esa negra tiene salero Ay que me trae loco, 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 caballero Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Cuando te asoma por la ventana Ay que bonita te ve Mi linda yungurina Ay ya Mira esa yungurina Yo contigo me quedo Oye, contigo me quedo y me quedaré Oye, que te adoro, yo nunca te olvidaré Mira, Sayu Murina Yo contigo me quedo Monta un cohete y vete pa' la luna Contigo, mamacita, porque tú eres mi fortuna Mira, Sayu Murina Yo contigo me quedo Por las noches que me desvelo Y por el día como, como, como la quiero Mira, Sayu Murina Yo contigo me quedo A la orilla del mar Los dos caminando Bajo el manto de la luna La orilla del mar